con el anuncio de un dólar diferencial para exportadores mendocinos. Algo que se venía pidiendo, lo venían pidiendo el sector productivo de la provincia hace mucho tiempo atrás, cuando apareció el dólar soja. Obviamente aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que de alguna manera el esfuerzo que va a hacer el Estado llegue no solamente al productor beneficiario de la medida, sino también que llegue a la mesa de todos los argentinos. En concreto, así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja, entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Quiero, además, hacer un pedido. Hoy me toca en Mendoza, tengo un pedido en cada provincia. Entiendo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, entiendo el impacto que tiene en la economía de los productores mendocinos por la necesidad de hacerse del agua el costo de la energía. Por eso quiero pedirle, Gobernador, que acompañe estas decisiones del gobierno nacional con una reducción del 40 o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores por los próximos 18 meses, incluyéndolos en el programa de tarifa social que tiene cada uno de los gobiernos provinciales. ¡Gracias!